Nuestro invitado de hoy nació en un barrio humilde de Catia Lamar llamado Miraval, primogénito de una madre soltera. Desde niño le tocó trabajar para ayudar al sostén del hogar. La vida lo llevó a vender empanadas y perro calientes y también a graduarse de bachiller con 19.25 puntos de promedio y de abogado con mención suma cum laude. Joven dirigente del chavismo, fue viceministro de juventud por ocho años y alcalde de Vargas por cuatro. Acaba de ser electo gobernador de La Guaira en las mega elecciones del pasado 21 de noviembre. José Alejandro Terán, bienvenido gobernador. Gracias Ernesto por la deferencia y el honor de estar acá en este extraordinario programa. ¿Cómo se siente la victoria en La Guaira? Con esperanza, con compromiso, con felicidad. Renovado la espiritualidad chavista, sobre todo porque siento lo que siento el pueblo. Y los valores que esté expresado y los sentimientos que me albergan es lo que me refleja a las comunidades. Por ejemplo, cuando fui un día después de haber sido duramentado a abrir la llave de un nuevo pozo de agua subterránea para el sector de Mamo, en la parroquia Capialamar. Y la gente recibe a uno con una alegría, con una fe renovada, con una esperanza cierta en que está un futuro porvenir extraordinario para todos los guaireños y las guaireñas. Tú naciste en un barrio muy pobre, ¿no? La Guaira, Capialamar. Efectivamente, el barrio Mirabal, mi amada Mirabal. Ahí nací, ahí me crié hasta que me casé. Para sostener tu familia, que tú eres hermano mayor, ¿verdad? Correcto. Ocupaste incluso, digamos, una especie de lugar paternal de tus hermanos. Efectivamente, Ernesto, soy hijo de una madre soltera, es materán, quien ya, cuando yo tenía ocho años, mi mamá se vuelve a enamorar de otro señor y tiene tres hijos. Pero corrió la mala suerte de no ser correspondida, pues con la responsabilidad que debe asumir un hombre de la paternidad y se quedó sola. Y en ese sentido me tocó a mí desde muy temprana edad entender que Dios tenía como que un propósito en mi vida y era no dejar sola a mi mamá. Y inspirado en su amor, bueno, trabajé desde muy niño, vendí empanada, vendí a Chacahito, vendí papel de regalo. ¿Tero caliente también? No, caliente, hamburguesa. Tenía un fray de hamburguesa. Vendía flores, me iba para Kíbor a comprar tesa ni la revendía en la Guaira. Todo lo que significara la actividad comercial que me permitiera ayudar a mi mamá para la comida de mis hermanos, para todas sus atenciones, sus necesidades materiales. Bueno, eso fue, digamos, mi vocación de vida. Desde temprana edad, ¿verdad? Desde muy temprana edad y me formé en el barrio. ¿Nací en el año 80? Nací en 1980, un 7 de enero. Ok. ¿Y también hacía serenata por encargo? Siempre. Me gustó la música de Benigno. Me decía en el cantante, en la comunidad, que me salían tres canciones fijas. El Loco y la Luna de Wilfrido Vargas, La Mochila Azul de Pedrito Fernández y Me Pongo a Pintarte de Guillermo Adalda. Eran como que las tres canciones fijas que todo el mundo me paraba por todos lados. Cuatro, cinco años me ponían a cantar por todos lados. Ese encanto se acabó cuando en segundo grado fui a un festival de labor escolar y me dieron que me aprendiera una canción de Reynaldo Arma que no sabía. Y cuando la fui a interpretar, la profesora me dijo, usted le dijo, usted cantaba, váyase por donde vino. Y hasta ahí canté, hasta ese día. Luego cuando soy adolescente, con Palodear, con Marmillán, empiezo a estudiar clases de cuatro popular en un proyecto social en Mirabal. Y ahí me convertí en serenatero y empecé a repartir serenata por todos lados. Y con eso te redondeaba. Con las canciones de Alí Primera. No, nunca cobré por cantar. Más que todo aprendí a tocar cuatro para acompañar mi deseo de aprenderme las canciones de Alí Primera. Entonces la primera fue Ruperto, luego Coquivacoa, luego Canción Manza para un Pueblo Bravo. Fueron las primeras. La callecita de la Guaira que te... La callecita de la Guaira que te... Esa no es de Alí, pero... Me estoy cantando, vale, sí señor. Pero la cantaste bastante siendo alcalde, ¿no? Sí, la seguiré cantando. ¿Por qué te llamaron José Alejandro? Fue mi bisabuelo. La columna vertebral de mi familia se llamó José Alejandro Terán, casualmente. Ellos venían de Trujillo, de por allá de Boconó. Yo investigué. Cuando Chávez nos empezó a hablar de Maizanta, nos contagió de esa necesidad de investigar su origen. Yo conocí a mi bisabuelo. Yo era como que el bisnieto preferido de él, el murió cuando yo tenía 13 años de edad. Y soy el único en la familia que tiene su nombre y su apellido tal cual, porque ni a mi mamá la reconoció su papá, ni a mí me dio el apellido el mío. Entonces, por considencia de la vida, tuve su nombre y su apellido. Mi bisabuelo se casó con una mujer llamada Alejandrina. Se llamaba José Alejandro y ella Alejandrina, duraron 63 años de casado. Y en toda la familia, todo el mundo tiene el nombre o de Alejandra o de José, pero yo soy el único que tengo ese nombre completo. Tú tuviste que trabajar desde temprano, como ya lo has contado, pero eso no fue obstáculo para que tu promedio de bachiller fuese 19.25. Efectivamente. Que en la Universidad Central de Venezuela, donde te graduaste como abogado, obtuvieses mención honorífica suma cum laude con 19.606 puntos. ¿Cómo se hace eso? Mantener una familia de chamo y al mismo tiempo tener excelencia en la formación académica. Por amor. Por amor a mi mamá. Ella es la clave de mi vida. Ella me inspiró mucho. La veía sufrir tanto. Y tenía dos trabajos. Era una secretaria, trabajaba en la mañana, en un bufete de abogado durante el día y en la tarde vacajera. Llegaba a planchar ropa, hacerme las empanaditas que yo iba a vender. Y entonces yo deseaba profundamente transformar esa realidad y tener cómo ayudarla. Y el único medio que yo entendía a través del cual lo iba a lograr era el estudio. Era el estudio. Por eso asumí el estudio con una pasión increíble, con muchos métodos, con mucha disciplina desde el primer grado hasta quinto año de la ciudad con lo que supe fue sacar 20 en todas mis materias. Y luego en la universidad llegué con mucha fuerza también a querer llevarme el mundo por delante porque mi único sueño era entender que el estudio me iba a permitir la superación para poder apoyar a mi mamá y a mis hermanos. Entonces esa es la clave. La clave fue inspirarme en el amor a ella. Hay gente que dice que también quiere a su mamá, ¿no? Pero dice que no le alcanza el tiempo para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, yo aprendí a hacerlo y quizá también con mucha fe aprendí a organizar el método de vida. Hora de estudio, a dormir menos. Yo vendía un tráiler de hamburguesas, la hamburguesa que vendía en mi propia tráiler allá en el barrio Mirabal y terminaba a las 12 de la noche y vendía hamburguesas. Ya en primer año de la carrera de Derecho. Yo vendía hamburguesas y ya estaba entrando a la universidad. Y bueno, y terminaba a las 12 de la noche. Esa hora siempre repasaba un poquito antes de dormir. Siempre acostumbré a leer antes de dormir. Y dormía a veces hasta las 2 de la mañana y ya a las 5 de la mañana estaba de pie para venirme pagando pasaje hasta la Universidad Central de Venezuela. Y me acostumbré a dormir 3, 4 horas. Pero todo eso era inspirado en el amor. Porque además yo después salía de la universidad y ahí empecé a trabajar en el Consejo Legislativo de Asistentes de Gladys Requena, que era legislador en el año 2000. Entonces yo me iba de la universidad a trabajar con Gladys Requena. ¿Te quedaba tiempo para ser dirigente estudiantil? Porque fuiste presidente del Centro de Estudiantes de la Central, ¿no? De la Escuela de Derecho. Ya después que yo trabajé con Gladys un año y medio, renuncio, porque quería dedicarme más a la actividad política de lleno. Entonces fundé un movimiento en la guayra llamado La Vanguardia Juvenil Bolivariana y conozco a Héctor Rodríguez en la Central. Héctor estaba entrando en primer año de la carrera. Y era parte del Centro de Estudiantes y me cayó muy bien como amigo y lo empecé a ayudar escribiendo el periódico Las 12 Tablas. Y yo colaboraba con ellos. Él estaba más vinculado al Centro de Estudiantes. Venían las elecciones en el año 2002, precisamente, noviembre del 2001. Y todo el mundo se preparaba creyendo que Héctor iba a ser el candidato. Y Héctor me planteó y me dijo, José Alejandro, yo quiero que tú seas el candidato a la presidencia del Centro de Estudiantes y yo acompañarte como tú has junto. Y yo le digo, no, Héctor, si tú eres el candidato natural, me están atacando mucho en una escuela que la mayoría de derechas, a los profesores y todo eso. Y ellos no se esperan que nosotros vamos a tener como candidato al mejor estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Y además un hombre que tiene un trabajo social en la guayra. Yo le digo, yo no me gusta la política universitaria. Yo creo más en la política social. Yo soy un dirigente social. Y me dijo, José Alejandro, aprende algo. Los dirigentes sociales tenemos que asumir el poder político para poder transformar la realidad y alcanzar mayor impacto en lo que hacemos. Me convenció, ¿vale? Me envolvió y me convenció con la humildad que lo caracteriza. Y el que era el líder de la escuela de derechos, el que iba a ser el candidato principal, se diseñó una estrategia donde yo fuese el candidato y él fuese mi acunto, mi suplente. Y esa estrategia nos garantizó una victoria contundente ya por varios años continuos. Luego él fue el candidato a la presidencia del centro de estudiantes. Yo fui consejero de facultad. Y así garantizamos que el chavismo tuviese varios años de victoria en la escuela de derechos de la Universidad Central de Venezuela en pleno golpe de Estado, paro petrolero, guarimba, golpe contra PDVSA. A nosotros nos tocó duros años en ese momento al frente de la dirigencia estudiantil y en la Facultad de Ciencia Agrícita y Política. ¿Cuándo te hiciste chavista? Yo creo que yo me hice chavista incluso antes de que Chávez llegara a la presidencia de la República. En el momento en que más bien coincidimos en los ideales bolivarianos. Yo tenía 15 años y fui representante de mi liceo en La Guaira en un concurso que hicieron en el año 95. Organizado por la Universidad Simón Bolívar sobre cate de la bolivariana. Y mi ponencia a los 15 años en el liceo Vargas se denominó Vigencia del pensamiento bolivariano. Es decir, yo con 15 años ya yo amaba el pensamiento de Bolivariano. Yo me había leído desde el manifiesto de Cartagena, la carta de Jamaica, el discurso ante el Congreso de Ancostura, la convocatoria del Congreso Anfitriónico de Panamá. Y me gustaba mucho siempre leer al libertador. Y era un crítico de los gobiernos de la Cuarta República. Yo era un muchachito y yo peleaba muchísimo con el tema de los gobiernos de Coquellano. A pesar de que estudiaste en una escuela con el nombre de Rómulo Betancur. Estudié en un liceo con el nombre de Rómulo Betancur, que además fui becado por su directora. Era un liceo subsidiado, pero yo no pagaba mis medios. Por mis notas ella siempre me quiso ayudar. Era un colegio muy cercano a mi casa, un colegio subsidiado, semiprivado, de eso que subsidia al Estado venezolano. Y ella me becó todos esos años. No pagué ni un medio. No tenía cómo pagar y ella no quería que me fuera del liceo porque era buen estudiante. Y a pesar de eso, la ponencia que yo llevé representando a ese liceo fue vigencia del pensamiento bolivariano. Recuerdo así cuando al año 92... Ya eran tres años del... De la rebelión cívico-militar. La recuerdo. Yo tenía 12 años, estaba en sexto grado. Se van a cumplir 30 años en el mundo. Efectivamente. En el 2022. Y mi mamá me dijo, hoy no hay clase, flaco. Entonces, ¿por qué mamá? Entonces mi mamá me contó. Y yo ese día recuerdo clarito cuando vi la televisión el mensaje del presidente Chávez. A pesar de que yo estaba muy, muy niño. Ya yo era crítico, porque como era trabajador social, ya yo a los 15 años coordinaba un plan vacacional en Mirabal que beneficiaba a 400 niños de nuestra comunidad con un trabajo voluntario a través de una fundación llamada Fundación Araguané. Es decir, que muy temprana edad, adolescente, ya nacieron en mí esa vocación social, ese trabajo comunitario, organizaba planes vacacionales. Ya yo había aprendido a tocar cuatro a esa edad. Y entonces yo daba clases de cuatro también en la Escuela Vicente de Cuna. Y siempre tuve esa actividad social desde muy pequeña en mi mamá a Mirabal. Y ya cuando Chávez entonces gana, en el año 1998, y con Gladys Requena, que me viene acompañando desde niño, porque su esposo fue quien me enseñó a jugar a bichol, el profesor Alexi Rumbo. Bueno, me impregnó mucho. Yo venía de militar en la causa R. Y bueno, entonces el movimiento izquierdo. Y Alexi Rumbo en la liga socialista. Yo creo que Alexi y Gladys ejercieron mucha influencia en mi formación política, ideológica, y luego hizo que coincidieramos en los caminos de Chávez. Mira, ¿y en algún momento te imaginaste que podías llegar a ser gobernador de tu estado? Sí. ¿Cuándo? 15 años tenía. ¿Ah, sí? En el año 95. Yo había comenzado con María, mi novia, quien es mi esposa, bien día, y conversaba. Hombre de una sola novia, ¿no? De mi única novia. Tu única novia en la vida es la madre de tus hijas. Es la madre de mis tres hijas. Y comenzamos desde el liceo. Estaba en cuarto año y ella en quinto. Y yo le contaba a ella todos mis sueños, que a ella me lleva un año. Ella me lleva un año. Ella, yo le contaba todos mis sueños, mis ideas de qué haría yo en materia educativa, y salud. Todo eso con esa edad. ¿Cómo me imaginaba yo la sociedad? Y ella lloraba. Ella lo que hacía era escucharme y se le salían las lágrimas. Y yo le decía, ¿pero por qué lloras? Y entonces ella me decía, porque yo sé que todo eso se te va a hacer realidad, porque conozco tu corazón. Y sé que lo vas a lograr. Sé que lo vas a hacer. Y tengo miedo a perderte. Tengo miedo a no estar contigo. Y a que eso te aleje de mí. Eran sus palabras, de niña. Y decirte que no lo pensé es mentirte. Sí lo pensé siempre. Siento que Dios tiene un propósito en la vida de cada quien. Y después de descubrir el propósito que Dios me dio, que era ayudar a mi mamá, a mi familia, a mis hermanos, ya sentía que estaba para otras cosas, pues no, más allá, que era el trabajo social. Yo no sabía en realidad si era gobernador o no. De verdad que no era en el cargo. Pero sí sabía que mi vida estaba predestinada para el servicio. Y para el servicio con una entrega absoluta. Y luego descubrí que era en la política donde iba, gracias a Héctor Rodríguez, que me sugirió que no me quedara solo en el trabajo social, sino que teníamos que ir a conquistar el poder político. Y luego de adentrarme en la tesis del comandante Chávez, en su pensamiento, en sus aportes a la construcción del socialismo, entendí que era el camino para poder lograr todo lo que desde niño venía soñando con mi esposa. Tenemos que hacer una pausa, José Alejandro. Al regreso, quisiera que habláramos de la actualidad y también de un factor que, digamos, gravita alrededor de esa historia tuya, que es que la generación a la que tú perteneces tuvo una expresión política en el campo del antichavismo, de la derecha, de aquella generación del 2007, que dio protagonismo a muchos jóvenes. Ahora, ninguno de ellos ocupa hoy responsabilidades como las que tú estás ocupando. Las gobernaciones ganadas por la oposición han sido en figuras más bien de la Cuarta República antiguas. Así que quisiera después la pausa en reflexión tuya sobre eso y los temas acuciantes que, entre otros, el agua destaca para los habitantes de tu perruño, de la Guayra. Ya venimos con José Alejandro Terán. José Alejandro Terán, oye, te conmoviste mucho en el segmento anterior cuando hablaste de tu propia experiencia de vida, de tu madre, de tu esfuerzo. Digamos que me agarraste desprevenido y llegaron muchos recuerdos a mi mente. Además que yo soy así, Ernesto. Yo soy un día apasionado, muy sentimental. Y cuando tú me escuchaste esa tecla, bastante. ¿Sí? ¿Ya lloraba tu mujer? Sí, claro. Y ella más todavía, cada vez que le digo tres, cuatro palabritas, todavía después de ya 26 años junto a mí, siempre termina con los ojos aguados. Bueno, todos ustedes saben que el 7 de enero cumpleaños al señor gobernador de la Guayra y le pueden regalar su caja de pañuelos. Mira, Terán, oye, naciste en el año 80, más o menos la misma época en la que nacieron varios de los líderes de una generación opositora muy visible y ninguno de ellos hoy ocupa la posición que tú ocupas, hasta ese año antes del corto. Entre las gobernaciones que ganó la oposición hay solamente figuras de la antigua o temprana Cuarta República, no de esa generación tuya del otro bando. ¿Qué reflexión te merece eso? Que solo es posible encontrar oportunidades para la juventud en el ejercicio pleno de todos sus derechos políticos, económicos, sociales, es en la revolución bolivariana. Realmente la dirigencia opositora y su mentalidad jamás le va a abrir verdaderas oportunidades a la juventud. Lo que sucedió en el 2007 fue un quiebre donde los propios jóvenes decidieron lanzarse a las calles, decidieron formar un movimiento, decidieron levantar su voz de protesta contra la vieja política, y la vieja política se los permitió únicamente para lograr un objetivo táctico, pero nunca pensaron en darle una verdadera oportunidad a la juventud hacia lo estratégico. Yo creo que los utilizaron sencillamente durante ese tiempo porque estaba tan desgastado ese liderazgo político arcaico de la derecha venezolana que simplemente encontró en la juventud una oportunidad de utilizarlos en aquella oportunidad y luego desecharlos, como efectivamente lo hicieron. Yo creo que realmente da lástima ver cómo se desperdició un talento extraordinario en una cantidad de jóvenes venezolanos que por más que piensen distinto a uno, decepcionante es que se hayan dejado utilizado de esa manera. No, ojalá. Y si ellos estuviesen aún, la mayoría de ellos aquí en Venezuela, porque muchos se fueron del país, pero si estuviesen aquí en Venezuela y estuviesen verdaderamente militando en la oposición, estoy seguro que hoy tendríamos una oposición mucho más digna que la que tiene este país, que es una oposición golpista, que es una oposición que siempre le ha puesto a los atajos, que es una oposición que no cree en la democracia. En cambio, aquella oposición del 2007 creyó en la democracia. Tanto así que, bueno, ganaron la elección de la reforma constitucional en aquel entonces, pero luego fueron desechados. ¿Tú en el año 2007 fuiste al Parlamento en aquella ocasión en la que conocimos a Héctor Rodríguez, a Robert Serra? Yo me gradué en noviembre del 2004 como abogado y graduándome yo tenía que cumplir el propósito que te dije para lo que me preparé toda la vida, que era ayudar a mi familia. Y tuve que tomar una decisión de irme a trabajar en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como abogado relator. Y ahí me mantuve algunos años. Ya había salido entonces... En la sala constitucional, lo cual me obligó a bajar mi perfil en la diligencia política y a dedicarme a estudiar, y a dedicarme a ser abogado, y a dedicarme a hacer sentencia en la sala constitucional donde me formé muchísimo durante varios años. Y allí pude entonces poder obtener los medios, los recursos para poder atender a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia. Ahora, en La Guaira te enfrentaste con un candidato de oposición que también es de esa generación, ¿no? Sí. ¿Ya, señor Olivares? Sí, efectivamente. Estuvo mucho tiempo fuera y regresó solo para eso. Sí, efectivamente, Olivares no es nuevo. A pesar de ser un hombre joven, ya es la tercera vez que pierde las elecciones a la gobernación de La Guaira. Pareciera que no hay más dirigente político en La Guaira de la oposición que tenga capacidad de poder dirigir a los que nos adversan políticamente, sino que siempre cuando viene una elección... Primero era Roberto Miggi, que perdía, se iba y volvía a venir. Él sigue su buen ejemplo. No vienen a hacer turismo electoral. Llegan, se lanzan, pierden, perdió dos veces con Carneiro y se fue. Dura cuatro años afuera y dos, tres meses antes de las elecciones se vienen de nuevo como que si le pagaran por eso, para recoger una maleta, ¿no? Que le permita hacer su dinerito para luego dedicarse a hacer la política, digamos, por las redes sociales desde Miami, donde vive, o el tiempo que vivió también en Colombia, ¿no? Pero que no se quedan nunca trabajando por el pueblo de La Guaira. Mencionas a García Carneiro. Si él hubiera estado con vida, quizá habría sido el candidato. Seguramente. Y yo hubiese sido el primero que lo apoya. Yo aprendí mucho en general Carneiro. Creo que aún nos tocaba otro periodo juntos. Creo que hubiese sido muy interesante. Soñamos muchos proyectos juntos para La Guaira. En estos cuatro años donde lo acompañé como su alcalde. Y La Guaira tiene una particularidad, Ernesto, que muchas veces en el país no la conoce. Que es que tiene un solo municipio. Eso es algo atípico. E ocurre solamente en La Guaira. De tal manera que... El municipio sí conservó el nombre de Vargas. El nombre de José María Vargas. El nombre de Vargas. Y Carneiro y yo compartíamos gobernanza sobre el mismo territorio y sobre la misma población. De tal manera que nos obligamos a trabajar juntos y a aprender mucho de él durante estos cuatro años que me tocó ser su compañero de gobierno. Y bueno, pensaba yo que podíamos perfectamente darle continuidad cuatro años más para culminar juntos todo lo que habíamos soñado. Bueno, inesperadamente, así en la vida, se llevó espiritualmente. Y él como que ya... Él sentía... No que se iba a llevar espiritualmente, digámoslo así. Pero él sentía que la revolución le iba a llamar a nuevas tareas en sus últimos meses de vida. Por allí él lo percibía. Y entre claves me hablaba. Me decía, prepárate. Prepárate para asumir el relevo. ¿Y de qué me está hablando usted, general? Yo no lo entendía muy bien. Y debe ser que él había escuchado a lo mejor algunas cosas que el presidente a lo mejor lo iba a necesitar para nuevas tareas nacionales o en alguna otra parte del territorio por su calidad, por su eficacia, por su eficiencia, por su buena gerencia política. Que me decía, prepárate, José Alejandro. Yo le decía que se tranquilo, mi general, nosotros vamos a tener otro pedido más uno. La manera que si él estuviese vivo, yo hubiese sido el primero. Es más, yo creo que en la guayra en elecciones internas no se hubiese presentado nadie, ninguno de los candidatos del chavismo. Simplemente iba a ser García Carneiro el candidato único a la gobernación. Y seguramente él hubiese gustado también que José Alejandro Terán fuese su candidato a la alcaldía. Te dejó García Carneiro la vara alta. Me la deja muy alta. Pero eso para mí representa un gran desafío porque a mí nunca me han gustado los retos fáciles. A mí me ha gustado que me miran, digamos, con las mayores exigencias. Y yo estoy obligado a darle continuidad a sus grandes obras, a los grandes proyectos, tanto los que él soñó como los que juntos soñamos. Pero ahora estoy obligado a mejorar la gestión incluso que él realizó. Fuiste muy fogoso, bueno, como siempre, en la juramentación con el presidente Nicolás Maduro. Te comprometiste, pusiste tu nombre como garantía en la solución del problema más importante que es el agua. En el caso del Estado Vargas es bastante sentido, ¿no? Dijiste que habías hecho un estudio científico y que tenías las soluciones ya vistas. ¿Cómo es eso? Ernesto, esa sensibilidad y esa fogosidad que tú mencionas es porque es expresión de la sensibilidad ante este problema que yo mismo viví desde niño. O sea, yo pasé toda mi infancia y mi adolescencia cargando agua en el barrio Mirabal más de un kilómetro tenía que yo cargar dos tobitos de agua todos los días con mi mamá y mi mamá cargando agua y yo detrás de ella. Desde el sector de Vieterna donde había una tubería rota hasta el sector de Mirabal donde nunca llegaba el agua por tubería en aquellos años ochenta. Eso me sensibilizó muchísimo con esta problemática que es histórica. Yo no sé si tú recuerdas incluso un esquema de Radio Rochela de Mendible donde decían los habitantes que a la mar se quedan porque en el litoral no hay agua. Y eso fue muy famoso, ¿no? Con el sentido del humor que caracterizaba aquel programa pero es que es un problema histórico que hemos tenido en La Guayra porque La Guayra no tiene una represa porque no tiene un tanque natural. Cuando yo llego a la alcaldía me dedico a rodearme de los mejores equipos técnicos para poder estudiar cómo darle una solución a este problema y analizarlo. Me busqué ingenieros egresados de la Universidad Central de Venezuela, me busqué los mejores expertos de Hidrocapital, hicimos estudios científicos serios y ahora tenemos un gran proyecto que hemos venido ejecutando. Nosotros primero analizamos todo el tema de la demanda. La Guayra puede funcionar para que todo el pueblo tengamos 438 mil habitantes aproximadamente pero no solo podemos pensar en ello, tenemos que pensar también en los casi 500 mil que nos visitan todas las semanas de Caracas porque los caraqueños son caraqueños de lunes a viernes y los fines de semana son guaireños. Entonces hay que planificar los servicios y la seguridad y la ciudad en función de un millón de habitantes. Entonces nosotros calculamos más o menos 1800 litros de agua por segundo para poder garantizar el abastecimiento absoluto de la entidad y eso nosotros actualmente solo estamos recibiendo entre 350 y 400 del TUI, del sistema TUI de Caracas que es el que nos llega a la Guayra. Adicionalmente nosotros estamos ahorita culminando la segunda etapa del dique Toma de Naiguaqá. Ya terminamos la primera etapa por ahí captamos 150 litros de agua por segundo. Estamos culminando la segunda etapa donde vamos a captar en tiempos normales 150 litros de agua por segundo más. Eso sumaría 300 litros de agua por segundo más los 400 que nos llegan de Caracas son 700. Ya estamos terminando. Estamos haciendo ya las pruebas de bombeo del dique Toma del otro extremo del oeste que es Puerto Maya Puerto Cruz y allí estamos captando por esa vía 400 litros de agua por segundo. Eso es agua que viene de la montaña. Eso es agua que viene de la montaña que es retenida en unos diques Toma. No son represas como tal. Y al ser día al futuro nosotros poder desarrollar una represa en el estado de la Guaira que nos permita ya solucionar para siempre este problema. Mientras tanto en medio de todo el contexto económico que nosotros nos ha tocado gobernar nosotros nos estamos planteando las estrategias de los diques Toma. Entonces esos diques Toma en Puerto Cruz Puerto Maya nos permite captar 400 litros de agua por segundo. Eso está a punto de caramelo. Ya abrimos la llave. Surgieron una avería por los viajes que es la tubería. Estamos haciendo las reparaciones con Hidrocapital y bajo la asesoría de Marco Torre el comando que está metido en la Guaira ayudándome a mí mucho en este tema y allí entonces captamos 400 litros más. Ya hicimos los estudios y hay un río que nunca se seca allá en la Guaira que es el de Camburi Grande. Ya con una empresa que vamos a hacer una alianza estratégica para la explotación de la cantera de Camburi Grande le puse como condición que le firmo la alianza estratégica 51-49 si me construye el diquetoma de Camburi Grande bajo unos precios bien razonables y accesibles y con modalidades de pago. Entonces allí con esta empresa vamos a construir el diquetoma de Camburi Grande que lo mínimo que nos va a captar ese diquetoma hemos calculado ya científicamente son 200 a 250 litros más de agua por segundo con los 300 de Naigua y esos 250 que vamos a captar en Camburi Grande que pasan por el tanque de la Simbo Bolívar y se incorporan a la red principal de hidrocapital son 550 litros de agua por segundo que con eso abastecemos todo el este del estado La Guaira y adicionalmente hay un proyecto que desarrollamos hermoso que es en la falda de Guaraira Repano todo eso está lleno de una agua de extraordinaria calidad respetando por supuesto todos los estudios ambientales y a 60 metros a 70 metros se consigue un agua muy pura que ya hemos estudiado en distintos laboratorios y diseñamos un sistema de extracción de pozos profundos pero con la fabricación con tecnología nacional de plantas potabilizadoras de agua y poderlas conectar a la red de tanques que ya tiene construido el hidrocapital y eso se incorpora de una vez al sistema de tubería que cae por gravedad desde lo alto de la montaña donde están construidos estos tanques de tal manera que combinamos por ahí se van a captar entre 500 y 600 litros de agua por segundo más tenemos los cálculos matemáticos de las inversiones los tiempos de ejecución y bueno y ponemos todo este gran proyecto adiós por delante en esto porque va a ser donde yo voy a poner toda mi prioridad de gobierno yo podría a lo mejor me faltarán a lo mejor cuatro años de hacer algunas cosas pero lo que es el tema del agua va a ser mi prioridad mira los gobiernos comunales que anunciaste allí ¿qué son? gobierno comunitario comunitario gobierno comunitario es el vaso comunicante de la estructura del gobierno regional con el poder popular organizado ha sido esa transición hacia la construcción del estado comunal que hemos escuchado del poder popular para desburocratizar el estado y encontrar mecanismos de desconcentración y de descentralización de servicios y de recursos que directamente le lleguen a los consejos comunales a las comunas y otras organizaciones vecinales puede ser una junta de condominios puede ser cualquier otra fundación o ONG que exista dentro de una comunidad y que estén organizados para que les lleguen los recursos directos desde el gobierno regional yo me la juego con el poder popular he sido muy radical en ese tema y todo el que quiera trabajar conmigo en la gobernación si no cree realmente que es con la gente durante estos cuatro años profundizando la democracia participativa y protagónica que nos la tenemos que jugar el todo por el todo entonces no va a poder trabajar conmigo entonces hice un decreto aquí lo trae conmigo firmé un decreto ese día frente al presidente de la república como mi primer decreto de gobierno para darle carácter jurídico soy abogado Ernesto y me gusta amarrar todo jurídico no se lo voy a dejar a la discreción de ningún director que gobierne conmigo en la gobernación sino que lo voy a obligar a que no pueda haber ningún tipo de proyecto o recurso que no se ejecute a través de la estructura del poder popular ¿Tú eres tu propio consultor jurídico? bueno ahí tengo bastante experiencia inevitablemente mi esquema de pensamiento tú estudiaste conmigo una materia en la universidad central de Venezuela ¿Tú terminaste y yo no? ahí te conocí tengo eso pendiente ahí te conocí Ernesto en las aulas de clase también junto a Héctor ahí Ernesto esto funciona muy fácil yo dividí el equipo de gobierno lo organizé el equipo de gobierno en el programa de gobierno que recogimos también de la gente y que está sistematizado aquí un programa de gobierno que tenemos con muy claros indicadores que además está pensado para 16 años está pensada la Guaira hasta el 2036 aquí con un pedul con un plan de desarrollo económico a largo plazo donde hay etapas que complican a 4 años solo aprendí del ministerio del deporte donde tuve 8 años a planificar en ciclos olímpicos 8 años viceministro de deporte y aquí entonces están recogidos las aspiraciones los anhelos del pueblo guaireño que fueron sistematizados más de 300 asambleas eso pasa porque te realizan al menos dos veces la gobernación bueno pasa porque le de continuidad que venga pasa por entender que más allá de los hombres trascienden los proyectos y las ideas de Estado pasa porque empecemos realmente a encontrar los espacios donde más allá de las individualidades nosotros pensemos en el futuro de este país pensemos en nuestros hijos de esta manera que no se trata de un tema de reelección sino que el que le toque después de mí entienda que ya hay una base consolidada que es recogida del consenso aquí no solo están las ideas de los chavistas aquí están las ideas de los chavistas están las ideas de los opositores están las ideas de los que no son ni de un grupo político ni del otro político están las ideas de los guaireños y de las guaireñas que anhelan resolver los problemas de los servicios públicos desarrollar la infraestructura promover el desarrollo armónico de la economía para que exista bienestar social y todo esto está recogido aquí en un plan de mediano plazo hasta el año 2036 ahora en ese sentido yo ideé una estructura que son los gobiernos comunitarios organizamos el plan de gobierno de seis dimensiones un poco en los términos del plan de la patria de los cinco objetivos históricos esto tiene lo político lo económico lo social lo territorial y servicios públicos la seguridad integral y lo ecosustentable lo ambiental esas seis dimensiones se van a replicar en las 689 comunidades de nuestro estado junto al poder popular de esta manera que los jefes de gobierno los seis jefes de gobierno van a tener a través de una APT de una aplicación que ya estamos en proceso de prueba ahorita para la implementación y de un puesto de comando de un sistema bidireccional de comunicación para poder en tiempo real tener conocimiento de todos los problemas que hay en las comunidades y poder tener un mecanismo para transferir los recursos directamente a las organizaciones del poder popular toda la recuperación de la infraestructura escolar sanitaria de los ambulatorios más de 130 ambulatorios que tenemos en el estado más de 305 escuelas que tenemos en las comunidades de la Guaira en torno a las 689 comunidades todas las instalaciones deportivas las bases de misiones las casas de alimentación las caminerías todos los proyectos comunitarios tienen que hacerse con el poder popular y les voy a transferir los recursos para que sean ellos mismos quienes los ejecuten ¿y de dónde va a salir la platica para todo eso? la platica de todo eso va a salir de la fuente de financiamiento que dispone la gobernación ahí tengo que agradecerle a García Carneiro que me deja toda una infraestructura una arquitectura económica diseñada la gobernación cuenta con más de 20 empresas algunas son alianzas con privados otras son empresas del estado que a pesar de la pandemia y a pesar de las sanciones económicas se mantienen productivas son empresas que generan recursos además están los impuestos naturales que también cobran la gobernación y las tasas por los servicios que brinda de todo esto y algunos otros proyectos en materia económica nosotros pensamos apenas la asamblea nacional la ley de zonas económicas especiales ya tenemos la propuesta de decreto redactada para que la guayra sea la primera zona económica especial redactada en esos términos porque fue una idea que nació en la guayra y que Nicolás Ernesto Maduro Guerra como diputado por el estado de la guayra supo escucharla del pueblo de la guayra y llevarla a la asamblea nacional allí planteamos en la zona portuaria y aeroportuaria todo un esquema de atracción de incentivos de carácter tributario fiscal que nos permitan generar las condiciones para atraer inversiones locales nacionales pero fundamentalmente también internacionales bajo ciertas medidas preferenciales que estimulen el empleo digno que podamos mejorar la capacidad del poder adquisitivo de todos los guayreños y la guayreña porque ya nosotros hemos allanado el camino en mis cuatro años como alcalde generé la confianza suficiente más de dos mil nuevos comercios abrieron en Ingestión porque les di su licencia de actividad económica les creé la caquilla única gobierno electrónico les generó confianza y así uno de los municipios que más registra nuevos comercios que abrieron en los últimos cuatro años en medio de las sanciones y en medio de la guerra económica hay confianza jurídica en la guayra hay seguridad personal una de las ciudades más seguras del país así lo ratificamos con el ministro vicepresidente de seguridad el almirante en jefe Remillo Ceballos quien hacía un reconocimiento a la guayra por su índice de criminalidad tan bajos y eso genera condiciones para atraer el turismo también pensamos desarrollar un distrito de desarrollo económico motor en lo que es el eje Carayaca Junco y además establecer una comunidad con el municipio Huaycaipuro que está en Javillo y el municipio Togar que le pertenece al estado de Aragua y ahí desarrollar en el punto de Jeremba un distrito de desarrollo motor para la agricultura y la pesca ahí tenemos que tener el gran puerto que pueda tener capacidad de abastecer de alimentos a toda la gran Caracas no traerlo de los sangres no traerlo ni siquiera de barquisimeto lo podemos producir aquí mismo mejorando la vialidad agrícola por supuesto generando los laboratorios para fabricar semillas de mejor calidad y eso lo podemos hacer a través de la zona económica especial con un proyecto especial allá que sea capaz de atraer inversiones hacia esa área y también darle uso a la almacenadora que sería la otra extensión de la zona económica tú recuerdas el antiguo almacenadora Caracas es una infraestructura que nunca se inauguró que tiene bases sólidas ya le hemos hecho los estudios estructurales de ingeniería y allí podemos nosotros instalar cualquier cantidad de empresas manufactureras en algún momento fue refugio en algún momento fue refugio pero ahora va a ser un centro empresarial de desarrollo económico que queda frente al aeropuerto igualmente hay una cantidad de terreno imagínate tú que inversionista no va a querer que le den un pedacito de terreno bajo unas condiciones especiales de incentivos tributarios seguramente en terrenos que están muy cerca del puerto y del aeropuerto donde puede rápidamente desde ahí mismo abaratar los costos para lo que tiene que ver con las exportaciones de toda la mercancía que ahí está produciendo también es que se va a convertir en un mecanismo de captación de divisas también para poder allí también instalar una banca internacional para que puedan fácilmente declarar esa zona económica como una zona de economía digital con el tema de los criptoactivos y poder obtener soberanía económica sin que esto sea objeto de sanciones por parte de quienes controlan el sistema financiero internacional es decir estos temas Ernesto no los estoy planteando en discurso ya los tenemos escritos hay proyectos hay propuestas de decreto tenemos la ruta construida sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo en estos próximos meses y en estos próximos años ¿y cómo ves estos próximos meses y estos próximos años de conquista político nacional? yo veo los próximos meses primero veo los próximos días llenos de esperanza de felicidad la gente está preparando para vivir una navidad feliz nosotros nos estamos preparando para que a toda Venezuela los niños con nuestro presidente Nicolás Maduro el 25 de diciembre no haya un solo niño que no reciba su regalo de navidad para que la familia se dé un abrazo para seguir atendiendo sobre todo a los que más sufren a los más vulnerables en el tema de la salud es una de las cosas que estamos haciendo prioridad la recuperación de los hospitales la dotación de los insumos sobre todo de la red de atención primaria de salud para evitar que colapsen los grandes hospitales nos estamos preparando para fortalecer los emprendimientos en el caso de La Guaira específicamente ahorita desde el 9 al 25 vamos a tener la feria de emprendedores más grande de todo el país más de 300 emprendedores ya se han anotado en La Guaira Emprende en su segunda edición que va a ser en la cinta costera con un conjunto de actividades culturales artísticas que vamos a estar desarrollando para incentivar el desarrollo de la economía también vamos a hacer sede de la fe internacional del turismo 14, 15 y 16 de diciembre en el círculo militar de Majo de esta manera que en los próximos días lo que se respira es un ambiente de estabilidad política un ambiente de tranquilidad de felicidad de trabajo y de prosperidad tiene que sumarle a eso la fiesta de San Juan Bautista en diciembre por la declaratoria si lo podía anunciar por la autoridad el próximo 16 aproximadamente debe la UNESCO inscribir el ciclo festivo alrededor del culto de Gozana San Bautista en la lista del patrimonio cultural y material de la humanidad y el Estado de La Guaira es uno de los grandes exponentes de esta expresión cultural de la UNESCO de los más creyentes y de las tradiciones más fortalecidas que tenemos en ese Estado bueno ministro eso es que incluirlo en nuestra agenda porque eso es parte de cómo se siente el pueblo en los próximos días en los próximos meses van a ser meses de estabilidad política van a ser meses de trabajo van a ser meses de seguir rompiendo las cadenas de seguir haciendo crecer la economía y en consecuencia haciendo crecer la economía mejorando las necesidades y la atención social integral de nuestro pueblo y en los próximos años de batalla nosotros siempre vamos a vivir en batalla la revolución nunca puede gobernar en paz no lo hemos hecho en estos 22 años y no aspiramos tampoco a seguir haciéndolo porque además mientras más sentimos la presión del látigo de la contrarrevolución es cuando más obligados a radicalizarla estamos nosotros los revolucionarios que es jugárnosla siempre con el pueblo que es hacer más eficientes a combatir la corrupción a poder estar a la altura del momento histórico que tenemos y poder garantizar preparar para que la revolución consolide toda esta nueva época que estamos iniciando y que al menos nos toca 10 años para consolidar esta nueva etapa que va del 2022 hasta el 2030 José Alejandro el caso de Varinas fue muy polémico la decisión de precisamente la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia el tribunal donde tú trabajaste que ordenó hacer nuevamente esa elección ¿qué visión tienes tú de lo ocurrido en Varinas? yo estaba en un programa de televisión y me tocó ese tema el periodista que me estaba entrevistando y yo le dije bueno pero es que en un estado de derecho hay mecanismos constitucionales para los cuales las personas que se sientan agraviadas con una determinada decisión del poder judicial que tiene completa autonomía tiene un mecanismo yo creo que me estaban escuchando porque ahora me entero hoy en las noticias que uno de los candidatos el de la derecha el que le gusta mucho visitar las casas de visitas en Colombia y que se robó todos los reales junto a Olivares de la ayuda humanitaria y ese sinvergüenza que está inhabilitado por la Contraloría General de la República bueno me estaba escuchando en el programa porque metió lo que yo le dije pues metió un recurso de revisión constitucional de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que es el máximo y último intérprete de la Constitución y ya lo hizo entonces le corresponde ahora a la sala constitucional digamos evaluar el caso pero ya la sala electoral tomó una decisión que es que se repitan las elecciones en el estado de la República ahora eso me parece a mí que fue un hecho una dinámica parte de la dinámica política electoral del país y una institución autónoma del Estado venezolano dio una respuesta que todavía está siendo revisada ahora en la sala constitucional aunque no tiene la obligación la sala constitucional de dar respuesta a recursos de revisión ¿debe admitirlo o no? porque es un recurso extraordinario no es ordinario el ordenamiento jurídico es un recurso extraordinario pero estoy seguro que la sala constitucional va a pronunciarse sobre eso y seguramente la decisión aspiro yo sea lo que realmente espera el pueblo vamos a profundizar la democracia ahora aquí han pretendido hacer de ese tema ahora una un alabaca para tratar de empañar lo que fue un proceso hermoso de democracia a nivel nacional para mí la albarina fue un hecho aislado y no podemos permitir que realmente eso empañe lo que ha sido una fiesta democrática hermosa donde en todo el país ni siquiera los candidatos perdedores se atrevieron a cuestionar las acciones del CNE o a declarar aplausos yo creo que estamos ante una excepción en la historia electoral de nuestro país ¿no? porque salvo las dos elecciones que nosotros perdimos que inmediatamente en una el comandante Chávez y en otra el presidente Nicolás Maduro no había terminado el CNE de dar los resultados y salimos a reconocer la derrota ¿no? en esos procesos ninguna elección que habíamos realizado hasta ahora los actores participantes habían reconocido los resultados tan rápidamente y en esta tanto los que perdieron de la revolución bolivariana inmediatamente reconocieron los resultados del árbitro electoral pero también los de la derecha sorprendentemente ¿no? ahí en la guay de tinta en todas las pataletas a última hora ya está ahí convocando a la gente a celebrar pero después aceptó su resultado y yo creo que a Pedro lo está celebrando ¿no? porque lo he visto en algunos sitios por ahí que no sé si bebido o tomado o algo así bailando por ahí pero está bien aceptó la regla de la democracia perdió y perdió y nosotras a trabajar mucho más por nuestro pueblo mira y Guaidó es de la guayra ¿no? bueno hermanos yo me enteré de eso cuando asumió la presidencia de la asamblea nacional ¿no? realmente Guaidó es un perfecto desconocido en la guayra nunca hizo vida política ni social en la guayra simplemente bueno llegó a la universidad católica de Andrés Bello fue captado por Julio Borges por Leopoldo López por todo ese combo extremista de la derecha venezolana creo que Olivar era su jefe no sé quién era jefe de quién yo creo que Olivar era su jefe porque fue suplente en aquella oportunidad te digo algo si Guaidó en el 2015 me pasaba a mí por un lado en la guayra ni sabía yo quién era realmente el pueblo de la guayra era un perfecto desconocido ¿y cómo ves tú el futuro de Guaidó? el futuro de Guaidó triste triste porque realmente creo que y le pido perdón a Venezuela porque sea de la guayra porque había nacido en la guayra una cosa es nacer en un lugar y otra cosa es ser de ese lugar si tú no tienes ningún vínculo político un vínculo amoroso con una entidad entonces tú naciste ahí pero que sea de allí es difícil porque nadie te conocía en la guayra y ahora te conocen porque ha sido para mí Guaidó ha sido el traidor más grande a la patria más allá de las ideologías políticas el traidor más grande que ha tenido el pueblo venezolano en toda su historia es Juan Guaidó el que hipotecó el futuro de nuestros hijos el que entregó los bienes de la patria los activos de Venezuela al extranjero el que no le importó arrastrarse ante el imperialismo norteamericano para entregar pues lo que son el futuro de nuestros hijos es ese nombre que la historia recordará y que bueno que realmente es lamentable que haya nacido en el litoral ¿y cómo ves el futuro de Nicolás Maduro? de Nicolás Maduro lo veo fortalecido lo veo renovado lo veo mejor preparado a Nicolás le está pasando lo que le pasó a Chávez Chávez tú te lees de Yares a Miraflores un mismo subversivo que fueron las 6 entrevistas que José Vicente Rangel le hizo al comandante Chávez las dos primeras en Yares y las otras 14 ya estando en la presidencia en 20 años Victoria la última fue en el 2012 y ahí tú observas una evolución del pensamiento político del comandante supremo Hugo Chávez cómo fue evolucionando pero además cómo mostró coherencia entre lo que dijo desde la primera entrevista y lo que concretó en su última entrevista bueno Nicolás Maduro las presiones que ha sufrido los ataques que bueno le han combinado mayor número de ataques y mejores formas de ataques que las que hicieron incluso contra el propio Hugo Chávez y él ha sabido resistirla ha sabido no doblegarse no arrodillarse no vender nuestros principios no vender nuestros ideales y ahora yo lo veo fortalecido después de haber estado contra las cuerdas en el año 2017 el país y el viernes la revolución prácticamente lo que hacía era protegerse no en términos de boxeo y solo protegerse y la derecha golpeando nacional e internacionalmente bueno yo no sé en qué momento tiró un doble paso allí y se salió de las cuerdas y pasó a la ofensiva y transformó la realidad política de Venezuela garantizó la paz evitó una guerra civil en el país y yo creo que eso lo están valorando mucho los venezolanos y las venezolanas hoy veo a Nicolás Maduro fortalecido en su liderazgo lo veo renovado lo veo con nuevas ideas lo veo lleno de esperanza y veo también que ha crecido en la confianza del pueblo yo no me gusta a mí estar viendo números de encuestas ni nada de eso yo particularmente de verdad ni siquiera ahorita en la campaña mía me gustó ver ninguna encuesta porque yo lo que escucho es la encuesta de la gente las calles y yo creo que Nicolás Maduro ha logrado que ya no solo lo respaldemos porque Chávez nos lo pidió aquel 8 de diciembre con una fe como la luna llena los líderes ven en el futuro los líderes tienen la capacidad de ir al futuro y regresarse y advertirnos los peligros Chávez fue al futuro vino al 2021 y llegó al 2030 y se regresó al 2012 y nos dijo que si él llegara a faltarnos físicamente no tuviésemos la menor duda de apoyar a Nicolás Maduro para que continúe la presidencia de la República nosotros en aquella oportunidad votamos por él porque Chávez nos lo pidió fundamentalmente era el líder de la revolución que nos lo estaba pidiendo y uno de los líderes confía plenamente como siempre confiamos en Chávez pero después de ver todo lo que Nicolás ha pasado la capacidad de respuesta que ha tenido su capacidad estratégica de mantener la paz en este país que es el valor supremo de todo el pueblo venezolano porque aquí no hay derramamiento de sangre ni guerra civil gracias a Nicolás Maduro le debemos esta paz que se respire en Venezuela al presidente Nicolás Maduro después de observar todo esto yo le digo mira yo voto por Nicolás Maduro cuantas veces tenga que votar ya no porque me lo haya pedido Chávez sino porque él se lo ha ganado con su capacidad política con su amor profundo con su humildad por el pueblo de La Guaira y por el pueblo de Venezuela ¿por qué crees tú que el chavismo ganó en La Guaira pero perdió en otras jurisdicciones donde surgen figuras de la vieja cuarta república? bueno en La Guaira creo que el chavismo gana primero por la buena gestión que ha hecho la revolución en el Estado que es reconocida incluso hasta por actores de la oposición y tengo que darle los méritos no solamente al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro tengo que darle los méritos también al gobernador José Luis García Carneiro La Guaira ha sido transformada La Guaira renació de la ceniza desde el año 1999 y en La Guaira se puede ver lo que es capaz de hacer un gobierno que con voluntad política eficiencia eficacia y honestidad es capaz de hacer por su pueblo y creo que hay mucha confianza en la dirigencia del chavismo por parte del pueblo noble pueblo de La Guaira ¿y dónde el chavismo ganó? hay que revisar realmente nosotros venimos de tiempos muy difíciles muy difíciles por ejemplo en el caso de Zulia bueno soy muy afectado por la guerra eléctrica la guerra económica yo creo que fundamentalmente tiene que ver también con que se tiene que hacer un trabajo mucho más profundo de ideologización de elevación de la conciencia y de organización del pueblo no basta solamente con la gestión que hemos realizado yo creo que la diferencia en La Guaira es que en La Guaira el partido hemos realizado un trabajo político de formación de organización y de movilización popular profundo y quizás habría que ver si en otro estado donde se perdió fue suficiente el esfuerzo que se hizo en general a la conciencia para que la gente comprendiera que aún retrocediendo en las condiciones materiales de vida es sólo la revolución la que es capaz de garantizarle su mejor futuro ¿fue un acierto o fue un error hacer elecciones primarias para escoger a los candidatos? yo creo que fue un acierto y ahí están los resultados un acierto es más si no hubiésemos hecho elecciones primarias hubiésemos perdido mucha mayor cantidad de gobernaciones estoy convencido de eso Ernesto ¿por qué? bueno porque las elecciones primarias permitió la repolitización interna de las fuerzas de la revolución y permitió que el chamismo también drenara y que se dieran debates profundos permitió que nos desplegáramos en las calles en las comunidades que nos reencontráramos como militantes y que nos pudiésemos hablar a la cara con total respeto en condiciones de igualdad en algunos lugares quedaron heridas regrupos siempre hay heridas siempre hay heridas que quedan siempre que jugó para atrás como se dice el colombiano no, yo creo que siempre hay heridas pero no es el caso de la mayoría el chavismo tiene un elemento que los caracteriza que es el elemento ético es distinto a la oposición la oposición es una comunidad interesa el chavismo es una gran familia y en las mejores familias hay peleas en las mejores familias hay diferencias pero familia es familia y el chavismo es una comunidad espiritual en torno a la ideología de Bolívar en torno al legado de Hugo Chávez y con el padre de familia que es Nicolás Maduro nosotros podemos tener diferencias pero siempre nos vamos a reencontrar y a la hora de la chiquita y mientras más veamos amenazado nuestro proyecto nos vamos a unir para defenderlo aunque sigamos debatiendo nuestras diferencias bueno José Alejandro llegamos ya al final de esta entrevista quisiera ofrecer unos segundos por un mensaje a quienes nos escuchan gracias Ernesto de verdad tú sabes primero no voy a dejar de reconocer la admiración profunda que siento por ti considero el mejor periodista de este país después de José Vicente y bueno de verdad que para mí ha sido un honor poder compartir algunas reflexiones contigo en este programa tan especial y al pueblo venezolano decirle que estamos en una nueva época abandonemos las posiciones extremas de politiquería creo que esta navidad tenemos que reflexionar mucho de lado y lado y del centro también tenemos que reflexionar sobre la necesidad de debatir sobre los problemas reales que tiene nuestro pueblo de invitarnos un diálogo profundo sincero amoroso de cómo nosotros podemos reconstruir las condiciones para que se enrumbe un crecimiento económico en Venezuela Venezuela lo que hay es que amarla Venezuela es el mejor país del mundo lo tiene todo pero lamentablemente digamos que no nos sembraron la cultura los enemigos de la patria los que quisieron siempre dominarnos que sintiéramos ese amor propio esa autoestima propia yo te invito venezolano y venezolana a que realmente nos abracemos seamos solidarios abandonemos la politiquería y que nos dediquemos a trabajar por un mejor futuro que juntos y juntas tenemos que construir más allá de las diferencias ideológicas o religiosas o sociales que puedan distanciarnos es encontrarnos en construir un solo plan de futuro para nuestros hijos y para los que están por nacer muchas gracias gobernador gracias éxito hermano a ustedes amigas amigos muchísimas gracias por habernos acompañado yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Efecto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted chao